Hoy quiero cantar, le aguévale, poned a la carilla Luchan sabido y han llegado hasta este día Luchan sabido y habrá ser más gran grita su familia Hoy quiero cantar, le aguévale, poned a la carilla Luchan sabido y habrá ser más gran grita su familia Luchan sabido y habrá ser más gran grita su familia de una familia pibre, pero tenemos buenos sentimientos, y las antiguas tradiciones las llevamos en el pensamiento. ¡Gracias! 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 Cuenta la buena costumbre Cuando hay adentro se pierda Siempre seguirá bien la gitarra Y empezaremos a cantar tu apuntito Buena cuarta intención Quiero cantarle a mi sobrina de mi alma Usando el color de tu aplicación Quiero cantarle a mi sobrina de mi alma Ya no estamos de dentro Desde casa ya mi vieja Por la poita Ya no estamos de dentro Desde casa mi cariño Toda volando a los cristianos Se casan, se casan Desde por mi lataría Ya se casan, se casan Desde por mi lataría Ya se casan, se casan Desde por mi lataría Ya se casan, se casan Y caras que ganarle un descuento más alto es mejor Que la muda de tus novios Ni tal y digan mejor Y caras que ganarle un descuento más alto es mejor Que la muda de tus novios Ni tal y digan mejor ¿Cómo se casan, se casan, se casan Y caras que ganarle un descuento más alto es mejor ¿Cómo se casan, se casan, se casan, se casan, se casan, se casan, se casan? Porque un da su familia y todo un da su madre Aunque no lo quiera nadie, quizá no seremos siempre Mientras haya que ganar como la tariagua para que se vane Oh, no pa' quien lo merece Ya está un novio soportado Oh, no pa' quien lo merece Ya a mi sobrina le canta Oh, no pa' quien lo merece Que guapo es ese novio, si es que no es que lo amante Estamos aquí por ello, es el niño de tu casa Seguida por una lara camina, ha honrado a su padre No canto tu mediorita, no puedo, no puedo, no se acabe No canto tu mediorita, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No canto tu mediorita, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no I canto tu madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!